y amigos hola buenas tardes por aquí hoy es sabadito sabadito y día de que no trabajo sábados y domingos yo no trabajo así es que quise venir a caminar son las 2 de la tarde pero pues nada más estábamos ahí en la casa pues todos los días básicamente estamos solamente en la casa ahorita no hay las actividades de los miércoles a donde llevo a Junoca ahorita están en vacaciones entonces no hay y pues ella se enfada se enfada y ya a veces no sabe ni qué hacer entonces le digo a mi esposo hoy pues hay que ir a caminar vamos a caminar a que se distraiga yo también mi esposo viene jugando con este carro de control remoto vean es de mi esposo por cierto este es una camionetita Benz Mercedes Benz y es de control remoto y aquí viene como un niño chiquito jugando nada más que pues aquí con cuidadito porque también los carros y eso hijo a Junoca le gusta seguirlo entonces pues aquí vengo pero pues nada acompáñenos a distraernos un ratito si está haciendo calor pero pues es bueno salir a caminar agarrar airecito distraerse despejarse y pues nada acompáñenos acompáñenos en el día de hoy y a caminar y vean está esta máquina aspiradora que dice que levanta una bola de boliche de 3.2 kilos vean ahí va si la levanta o sea o sea esto es para probar que succiona muy este potente vean si está está interesantillo está divertido bebito ya estás jugando aquí ponen así tipos y pues pruebas ven aquí está este de esta máquina para lavar a presión de agua entonces tienen esta caja para que le des al agua y veas que tanta presión y todo eso vean se va haciendo más más fuerte vean aspiradoras creo que estas estas no sé creo que estas no funcionan así sí funcionan también vean también las puedes poner a a probarlas aquí te pones a aspirar órale y ya ves que tal funcionan pues nada amigos esta es una plaza la que venimos este seguido o sea no seguido pero cuando para caminar o distraer o que ocupamos ver algo o así ya los he traído para acá y aquí andamos ahorita vamos a ir a otro super vamos a ir a un super porque voy a ver si hay cilantro ahí suele haber cilantro y quiero ver si hay últimamente no ha habido amigos entonces vamos a ir a ver si tengo suerte y hoy hay vean vean con loca pues bueno ahorita los vemos pues ya llegamos a casita desde hace rato nada más que vean andaba barriendo trapeando ya dejé limpio listo ahora voy a hacerlo de la cena y voy a hacer unos taquitos unos taquitos pues aquí como pueda no hubo este cilantro ya ven que les dije que iba a ir a otro super no hubo cilantro desgraciadamente recientemente no hay entonces siento que tal vez este pues no es la temporada ya de aquí entonces no sé la verdad pero no ha habido ahí en ese super donde yo lo encontraba y pues es triste porque saben más buenos con cilantro natural pero ni modo voy a hacer un guacamole y así entonces pues bueno déjenme continuar haciendo la cenita este es carne de res con le puse un este este polvito este no es el bote original pero el original viene en bolsita entonces yo lo pongo en este bote pero es un sazonador para carnes y está muy bueno le da un sabor muy rico a la carne bueno voy a esperar que esté la carnecita voy a preparar todo y yo creo que los veo en la cena por cierto que Honoka se quedó dormida gastó mucha energía y está dormidita entonces voy a aprovechar para hacer a gusto aquí la cenita amigos vean pues ya está todo aquí tengo las tortillitas la carne hice un guacamole rápido cebollita salsa borracha pepinos se nos acabó el monte vean este limón cilantro y una salsa picosita entonces se me hace agua la boca se me hace agua la boca ¿estás contento? mi esposa ya me había hecho desde hace que quería taquitos ¿verdad? y se me hace agua la boca entonces bueno pues ya vamos a comer Honoka sigue dormidita pero yo creo que no te lo han despertado no hablo no hablo se me figuró ¿cómo que hablo? ¿no? a ver fíjate ¿no? ¿ah no? ah creí que creí que había despertado si sigue dormidita y pues bueno a comer aprovecho a ver cuando Tomás y yo te decían que sea anoche le decimos que dormiste bien dormiste bien preciosa ¿sí? ¿descansaste? ¿sí? sí ay qué bueno ¿ya vas a cenar? ¿ya vas a comer yurugoba? cena ¿verdad? sí linda bella nos vean pues a Honoka ya le hice su taquito taquitos tacos sí tacos ¿está rico el taco? está modorita pero está comiendo su taquito y yo ya terminé también mi esposo ya terminó ahorita ya que terminé este mi gordita de comer pues ya para limpiar la mesa recoger todo guardar todo vean le está hablando a mi esposo a su papá para que que se venga a comer le dice porque le dice bebelón como yo le digo y ella también le dice y le habla bebelón le dice a comer ay qué hermosa está rico qué bueno amigos aquí son las 7.25 y yo me voy a bañar hoy muy rápido temprano porque a las 9 si no me equivoco a las 9 van a pasar este un programa de terror que me gusta mucho entonces sí papá papá ya terminó de comer van a pasar un programa de terror que me gusta mucho y mi suegra siempre me avisa y ya este ya me había mandado un mensaje antes y hoy me volvió a mandar para recordarme y pues estoy feliz porque lo van a pasar y ese lo pasan muy a la larga entonces me quiero sentar a gusto y a bañada a verlo vean vean ella sigue muchísimo a su papá muchísimo muchísimo vean 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 amigos hola buenas tardes por aquí hoy es domingo y decidí seguirle porque hoy venimos a un evento un matsuri no es tan así grande como se suelen hacer pero es primera vez que hay uno después de muchos años de que empezó todo esto de la pandemia y es primera vez que a Honoka le va a tocar uno entonces vean ella está viendo todo miren aquí tienen como un este ese tunelcito de luces y así y es un tren tipo como Shinkansen vean entonces dan paseos los niños con el papá el papá se puede subir con ellos vean aquí viene otro con luces entonces vean está divertido vean mini paseo no está chiquita la vueltita pero está se entretienen los niños vean oh ok de no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, vean, pues aquí están puestitos de comida y así, y están las famosas espiropapas. Aquí también, cómo no, y está una pilonona para poder comprar una espiropapa. Hay mucha fila para las papas, entonces, vean, aquí son manzanas con caramelo. Te las dan en un vasito, cortaditas y con un palito para que no batalles. Amigos, vean, compramos una chocobanana, la verdad es que está imposible ver bien todas las tiendas, hay muchísima gente y pues no, solamente compramos una chocobanana y ya me quise salir de ahí porque está muy lleno de gente. Ahorita ya nos vamos a ir porque, pues ya, ya vimos más o menos ahí el bailecito, un ratito y porque ya está haciendo tarde yo mañana trabaje. Con cuidado, agárrala. Ah, a ver. ¿Está rico? ¿Está rico? ¿Está rico? Sí. amigos otra cosa rapidín es que el plátano, el plátano no está congelado, no está congelado es una banana normal, le digo a mi esposo que en México normalmente son congeladas y esta no, es una banana normal con cobertura de chocolate, en mi punto de vista congelada sabe más rica porque está más refrescante, es como una nievecita igual está rica pero las prefiero congeladas, pero vean Honoka, Honoka ya se la está comiendo sola pero bueno amigos nosotros ya nos vamos de aquí, está todo muy bonito, está el clima a gusto pero les digo yo mañana tengo que trabajar y mi esposo también verdad, mañana trabaja ya también entonces bueno vamos a ir a cenar y de ahí a casita, vámonos, bye bye Matsuri amigos vean pues cambiamos de parecer, venimos a esta placita de hecho que venimos ayer creo, ayer venimos aquí a comprar comida mejor para irnos a casa porque pues si yo necesito bañarme, bueno comer, bañarme y alistar todo para mañana ya trabajar, vean, Honoka se está tomando un juguito porque tenía este ya, nos había dado mucha sed, yo tenía demasiada sed porque traía un chicle entonces me dio demasiada sed y con el plátano, pues bueno, Honoka ven ¿qué pasa? con cuidado agárralo bien ahorita ya vamos a casita y a cenar, vean aquí viene bebito está rico qué bueno, yo agarré este por cierto, de naranja, sí está bueno, sí, sí está rico sabe muy, trae pedacitos de naranja, eso está muy bueno, es mineral, está rico y el de Honoka es un juguito, un agua de sabor naranja bueno amigos, vámonos amigos, vean, pues ya estamos en casita como pueden ver y ya estamos comiendo esto es un tipo de rollo, pero es coreano, ¿cómo se llama? kimba kimba, sabe rico esto es jotate, es una almeja, este grande, sí, viene una concha grande y está muy bueno este es calamar, este es ensalada con un aderezo de wasabi, este es sashimi y allá hay camarón y tiene unas papitas está muy bueno todo y pues nada, ya estamos cenando porque les digo que ya después a bañarnos y mañana a trabajar miren, Honoka también está comiendo bueno, provechito y bueno, después terminamos de cenar y de ahí pues nos acostamos, quedamos durmiendo y el otro día yo fui a trabajar pero bueno, aquí estoy yo para grabar la despedida ya saben que así le hago cuando a veces se me olvida o así yo aquí estoy grabando, como pueden ver en este, donde está el lavamanos, todo eso lo bueno que tiene puerta porque pues mi esposo y Honoka ya están en el quinto sueño por aquí ya son como a las 3 de la mañana y pues no tengo sueño no tengo sueño porque hoy dormí si está súper larga entonces se me fue el sueño estoy aprovechando para editar y hacer este videíto por si, no sé, no se escucha tan recio o así pues ya saben por qué pero antes pues platicarles un poquito porque pues como vieron trató de que pues fuimos a caminar y ahí fuimos a la plaza a distraernos un rato, como vieron al Matsuri, que ya habían pasado muchos años que no había uno y nos divirtimos mucho la pasamos muy bien y pues se extrañaban, ¿no? se extrañaban este tipo de eventos aunque igual tener precauciones es así pero pasamos un ratito bien en familia Honoka se divirtió de principio llegó y le daba como que nervios así pero ya ahí se soltó como vieron bailó y ahí estuvimos pero como fue domingo no pudimos estar mucho rato porque el siguiente día trabajábamos y pues bueno, lo demás ya lo vieron así y que les quiero platicar que también hace como unas semanitas que me hice un estudio me hice un estudio de la tiroides de la tiroides y van a decir, ¿por qué? pues no sé yo me quería checar de la tiroides nunca me eché un chequeo en la tiroides entonces dije, bueno me quiero checar a ver qué tal andamos y porque a veces sé que después de tener hijos o independientemente de eso puede pasar que hay alteraciones ahí o el hipotiroidismo bla, bla, bla entonces dije, bueno voy a ir a checarme mi suegra fue la que me llevó como siempre ven que ya está siempre ahí para todo y ella me acompañó fui, me sacaron sangre me hicieron ultrasonido también y ya de ahí una semana yo fui por los resultados y el doctor me dijo que el ultrasonido, gracias a Dios salió todo bien la tiroides está normal su tamaño normal todo aquí se veía muy bien me dijo que no había nada de qué preocuparse no había nada este, alterado o algo mal en el estudio de sangre en los resultados solamente salieron dos puntos este, de la verdad es que ahorita no recuerdo los nombres de qué hormona o qué son anticuerpos de tiroides algo así no recuerdo pero me dijo que salieron un poquito bajos de los rangos normales pero casi nada o sea, están en el rango normal dentro del rango normal pero se le puede llamar que están un poquito bajos pero están dentro del rango normal entonces me dijo que pues independientemente de eso o sea, los resultados están normales no hay nada malo no hay este problemas con la tiroides no hay un hiperteroidismo ¿cómo se le dice? esa cosa que les voy a poner este, no hay nada de eso pero igual me dijo que para que esté tranquila yo y también seguir este como en control de esto solamente me dijo que en dos meses tenía que irme a volver a hacer el chequeo y esperemos en Dios igual todo salga bien pero en este en este primero salió bien fuera de eso o sea, todo está bien está normal no tengo problemas con la tiroides e igual me dijo o sea, nada no hay nada todo está bien solamente en dos meses viene si lo volvemos a hacer para ver qué tal este sale en dos meses y ya les contaré a ver qué tal esperemos en Dios que todo bien pero por el momento les digo gracias a Dios todo bien no salió nada de qué preocuparse hoy igual fui a mi cita con mi doctora la que me da mi medicamento para la ansiedad y me hizo unos ajustillos entonces ya veremos qué tal también me voy sintiendo con esos ajustes ya les iré contando pero pues les quería platicar y ahora sí despedirnos díganme ustedes si ya se han hecho chequeos de tiroides cómo les fue qué tal me gustaría mucho saber sobre eso también y pues nada nos vemos en otro videíto espero que estén muy bien que tengan bonito día bonitita bonita noche las mejores hasta donde estén por acá los veo en otro video no olviden suscribirse si gustan ahí está el botoncito les mando un abrazote Dios me los bendiga disfruten y pues nada nos vemos otro video bye bye